¿Qué pasa majos? Bueno, pues partido calentito, muy calentito el que se prevé en Mallorca porque Dani Carvajal ayer durante unas imágenes emitidas por Real Madrid Televisión le están atribuyendo a Dani Carvajal estas palabras, dijo voy a tener un par de palabritas con raíllo. Ojo que se calienta el tema, ya lo hizo el jugador del Mallorca lógicamente animando y alentando, pues no voy a decir al odio a Vinicius pero sí de alguna manera a tenerle, pues como siempre, en la diana. Vale, Vinicius es ahora mismo un objetivo de prácticamente todos los clubes, de todos los estadios de todas las aficiones del país y bueno, pues al final las palabras de raíllo son las que animan y encienden aún más los ánimos. El problema es que esas palabras filtradas dentro de lo que es las imágenes que se estaba viendo, un disparo a puerta, tal y cual, y de fondo se escucha a alguien del Real Madrid y voy a tener un par de palabras con raíllo, lógicamente se han convertido en tendencia automáticamente porque los ánimos van muy calientes y el tema era adivinar cuál era la identidad ¿Qué jugador había sido el que habría pronunciado esas palabras? Pues bien, al final todo el mundo coincide en que Dani Carvajal estaba en el ajo, sabía y era él exactamente el que había dicho esas palabras y el que en cierto modo se quiere medir entre comillas a raíllo y a prácticamente todos los jugadores del Mallorca porque ya os digo yo que van a calentar lo suficiente los ánimos, Javier Aguirre el primero para darle caña a Vinicius. No van a tener piedad, no creáis que va a ser como la elegancia del Valencia, de Boro, incluso el propio Paulista no tiene nada que ver. Esta gente va a ir a cuchilla por Vinicius desde el minuto uno y lógicamente se van a ver las caras en una batalla campal porque claro, los jugadores del Real Madrid ya se están empezando a dar cuenta de que si no son ellos los que protegen a Vinicius entonces ¿quién le va a proteger? O sea, Vinicius es un jugador completamente desprotegido que con un Casemiro, un Ramos, un Pepe al lado ya os digo yo que ni la mitad de cosas estarían sucediendo pero como al final también hay que hacer autocrítica y es cierto que la pasividad a veces de determinados jugadores creo que ha sido excesiva pues el problema es que al final la cosa se ha calentado pues demasiado así que bueno, veremos a ver pero sí que efectivamente, bueno, os comparto por aquí el tuit lo han comentado, podéis ver el vídeo yo no he pasado las imágenes por temas de derechos lógicamente no me quería meter en ningún lío pero sí, el partido se caliente y no necesariamente para bien el partido se caliente y no necesariamente para bien